Pasa el tiempo y los problemas en el sector salud en lugar de solucionarse se hacen cada vez más graves. Quienes llevan la peor parte son los que asisten a los distintos centros y hospitales de acá de la región. Entonces en ese traslado o en buscar UCI o espere papá, mamá, fallece el niño. Pagar una unidad de cuidados intensivos privada es algo que no pueden hacer quienes viven en el occidente de Venezuela. Les toca probar suerte con el sistema de salud público. A veces sus seres queridos viven para contarlo, pero en otros casos no pasó así. En esta constante batalla sabemos que las UCI están contaminadas, que no podemos enviar a los niños así porque nosotros nuestros niños son neutropénicos. Mi niña estuvo 12, 16 días en la UCI de Berita. Otros son los pacientes renales. Hace poco se les dañó el ascensor que los conduce desde planta baja hasta el piso 9. Su reparación no duró mucho tiempo. Y así les tocó subir a los pacientes hace solo días. Hace aproximadamente 5 años un ascensor dañado del Hospital Universitario de Maracaibo mató a una mujer joven que era paciente de ese centro de salud. En ese entonces se prometió la reparación de todos los ascensores y al parecer lo hicieron. Pero la solución es intermitente, no definitiva, como si lo es la enfermedad de quienes los necesitan.